El jambolo pelota a mano es el origen de la adaptación peruana de la paleta frontón. Se jugó en el club desde comienzos de la década del 30 hasta principios de la década del 50. Se jugaba sobre el cemento, al lado de donde imperaba el fulbito. En ella se levantó un angosto frontón de madera. Las competencias eran animadas y duras. Las manos terminaban encallecidas por el contacto con la pelota y algunos pies por el roce con el suelo. Luciano Castillo, carpintero del club, confeccionó a pedido de los asociados Luis Brambila y Alejandro Casanova dos paletas con madera de caja de Whisky Dewars. El precursor del juego, Eduardo Bello, aprobó el modelo y extendía así el certificado de nacimiento de la paleta frontón. El juego se extiende y se tienen referencias de un campeonato de dobles de 1952 ganado por Eduardo Bello y Pedro Pasos. Recién, a partir de 1963, la paleta frontón intervino en forma oficial en competencias internas, siendo el primer campeón Juan Cela, contando además con la participación de grandes jugadores como Guillermo Torolira, Max Gunter y Samuel Pérez. Desde 1963, jóvenes entre 18 y 25 años de ambos sexos comenzaron a observar estos partidos. Se interesaron, les gustó y empezaron a practicar el deporte. Se recuerda, entre otros, a Jorge Barreto, Carlos Zurdo Camaño, Mauricio Ford, Armando y Roberto Negri, Roberto Vieja Palacios, Rodolfo Monorraque, Luis Felipe Futo Torres, Alberto Ugarteche, Fefo Hansa, Augusto Pakusic, hijo y Luis del Solar. El campo de frontón de madera se incrementó a dos, los que subsistieron hasta 1974, perfeccionándose en el intervalo, las reglas y definiendo el tipo de paleta a utilizar. A partir de esa fecha, se han ido construyendo frontones de concreto en chorrillos y la mayoría de filiales, con canchas de paredes o frontones de 5 metros de alto por 6 de ancho y el piso de 7.6 metros de ancho por 12 metros de largo. En la década del 80, se crea la Federación Nacional de Paleta Frontón, contando con el aporte en su calidad de presidentes de los consocios Víctor Flores, Oscar Intacochea y Federico Valdés. Destacaron del 80 al 2000 los siguientes jugadores. Jorge Carpio, Miki de las Casas, José y Ernesto de la Puente, Miguel Cabrera, Valdemaro Mendoza, Willy Jackson, Jorge Melgar, Edwin Dertiano, Jorge La Rosa, Héctor Maggi, Rolando Flores, Popi Infantas, Carlos Ramírez, Tony Salazar, Eduardo Pino, Rafael Urbina, Gonzalo Servat, Luis Carrera, Diego Portugal, Germán de la Fuente, Eduardo Pino Teruel, Carlos Braganino, Denis Macum, Daniel Castro, Alfonso Ascenso Navarro y Ricardo Conroy. En damas, Cecilia Ugaz, Choco Vivanco, Concho Changanaquí, Juliana de Cruz, Vicky Aires, Erika Boyo, Úrsula Moebius, Ginny Tori, Carla Sheffer. A partir del año 1980 se intensificaron las competencias entre jugadores y clubes. Se descentralizaron los torneos para captar un mayor número de clubes afiliados y de deportistas. Actualmente existen 18 categorías desde infantil hasta máster. De la suma del puntaje de los tres campeonatos nacionales que actualmente se efectúan, resulta el campeón nacional por categoría del año. El regatas siempre se encuentra disputando los primeros lugares. En el 2014 se realizó la 24ta Copa Regatas 2014 con la participación de 201 deportistas de 23 clubes de Lima, saliendo en regatas como club campeón. Resaltamos las participaciones de Juan Diego Velarde, Eduardo Bustamante, Kevin Martínez, Daniel Martínez, César Odría, Jorge Rodrigo, Edwin Schneider, Dennis Macum, Mauricio Álvarez, Oscar Romero y César Madueño. La paleta fronton es uno de los deportes más practicados en el club regatas. No solo genera reñidas competencias deportivas, sino grandes lazos de amistad entre los que lo practican. No solo genera reñidas competencias deportivas, sino grandes lazos de amistad entre los que lo practican.